Bueno, bien compañeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse de levantar la mano. Vamos a contar por favor, levanten la mano bien por favor, aunque es mayoría visible, pero vamos a contar por favor compañeros. Muy bien, aguanten un poquito más, aguanten, aguanten un poquito, porque están tocando los compañeros. Exacto, exacto. Pues la vez en la obra de esto que yo he sido, ahora hay un ponte de la planeta de esa, de la lucha, no quiero regresar con este. Aguanten porque va a ser. Ok. Ahí, ahí está. 130 votos ya madrecita gracias 190 ¿cuántos aprobaron? 130 con 130 votos que en mayoría se aprueba la orden del día compañeros, muchas gracias